Bueno, en este episodio de Líderes les había comentado que vamos a conversar con mi querido hermano, amigo, colaborador de este espacio por muchos años, Felipe Vallejos, quien es consultor político, asesor en temas estratégicos, pero también analista de la política internacional. Y yo creo que, sin lugar a dudas, como la política en el país está como aburrida en estos días, porque aunque están saliendo los decretos, pero la gente todavía está con más expectativas de los decretos, lo que está realmente llamando la atención incluso de los dominicanos es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Así que, Felipe, gracias por acompañarnos en este nuevo formato de líderes que está participando por primera vez. Sí, nuevo formato y muchísimas gracias por invitarme, Orlando. Estados Unidos está todos los días en noticias. Y la verdad es que en mi artículo de esta semana, en el periódico El Nacional, yo destacaba como desde el debate entre Trump y Biden, que de hecho tú como analista y asesor político, te voy a hacer una pregunta sobre el debate. Ajá. Está hablando incluso, Felipe, de que ya es una realidad que Joe Biden no va a ser el candidato de los demócratas. ¿Cómo te entiendes que los demócratas han manejado y el propio Biden este caos del último mes y medio? Bueno, la verdad es que Biden, si tenía una posibilidad de despejar dudas de su situación con respecto a su capacidad mental y física, quedó completamente enterrada esa posibilidad en el debate. No era capaz de hilar unas frases con sentido. No era capaz de responder a los ataques de Donald Trump. Estamos hablando de un expresidente de Estados Unidos que siempre ha sido muy polémico, que fue recientemente, no sale de un juicio, y recientemente fue hallado culpable. Y aún así, la narrativa la está ganando Trump de manera abrumadora. Toda campaña se basa en una historia que busque la identificación del electorado. Estas historias se basan, a su vez, en puntos de inflexión. Y el primer punto de inflexión de esta campaña rumbo a noviembre fue el debate. Y en ese debate Trump ganó por paliza, porque se vio convencido, se vio seguro y se vio ante un presidente muy débil. Si tú ves las entrevistas de Joe Biden hace un año, todavía estaba como de una forma coherente. El desgaste mental y físico que sufrió Biden en los últimos tiempos ha sido verdaderamente notorio. Y eso, obviamente, los demócratas lo han notado. Y, por cierto, por supuesto, están buscándole una salida ya definitiva. La candidatura de Biden sería un milagro si pudiera rescatar esa candidatura. Siquiera rescatar la candidatura, ni siquiera seguir siendo competitivo, porque las últimas encuestas arrojan que ya a nivel nacional Trump lidera con más de un 5%. Voy al debate. Y dije que te quería preguntar algo de eso, porque eres asesor en temas de comunicación y estrategia política. Y quizás mucha gente no se ha dado cuenta, o no sabe, primero, que ese debate, que repito, ha sido una especie como del punto de inflexión donde se desencadenó todo este caos. Primero, no era un debate establecido en las fechas oficiales, porque ninguno de los dos candidatos en ese momento era todavía el candidato oficial. O sea, Trump recientemente en esta semana fue proclamado y Biden, bueno, en teoría, no solo que no lo ha sido, sino que probablemente no lo sea. Y se da ese debate en un escenario donde no son candidatos todavía oficiales, virtuales, sí, pero un escenario donde Biden tenía una gripe, donde... O sea, te pregunto a ti, tú si hubieses estado en el cuerpo de asesor de Biden, ¿permite que un candidato con esas condiciones se presente en ese debate extemporáneo contra Trump? La verdad es que lo que ellos dijeran iba a salir perdiendo Biden, porque ellos sabían que Biden tenía muy poca posibilidad de demostrar que estaba en capacidad física y mental de hacerlo, porque además viene con un desgaste, pero hay una condición ahí. Segundo, si decía que no, entonces se decía que tenía temor a debatir, que no estaba en capacidad de demostrar nada. Entonces, como quiera, iba a salir perdiendo Biden. Entonces, la única posibilidad era aceptar y esperar el milagro de que tuviera un desempeño medianamente aceptable, lo cual no tuvo. Sin embargo, Felipe, yo te insisto en la pregunta porque Biden llegó a ese debate con dos puntos por encima de Trump. Quizá mucha gente no lo sabe y hay una percepción muy fuerte de una victoria de Trump. En ese momento incluso lo había, pero Biden llegó con ventaja de dos puntos. Recuerdo haber visto varias encuestas. Yo sigo mucho a FiveThirtyEight, 538, que es una página de un destacado encuestador o más bien un científico de datos norteamericano que se llama Nate Silver, que es muy famoso. Nate Silver. Él hace cruces de varias encuestas y hace un promedio. De hecho, las personas pueden entrar en su página y revisar esa medición diaria. Y él llegó con dos puntos arriba. O sea, Biden realmente le llevaba dos puntos arriba. Al final tú dirás, bueno, es un empate técnico, pero al final estaba arriba. ¿Tú no crees que sí? Ok. Es verdad que no había forma quizá de tener una narrativa victoriosa de cara a ir o no ir al debate, pero quizá ministrarle la boca a Biden no hubiese sido quizá un poco más exitoso que todo esto. Definitivamente. Pero si tú sabes que tu candidato no está en condiciones físicas y probablemente mentales, lo último que tú puedes hacer es someterlo a una agenda intensa los días previos y el mismo día del debate. Él después reconoce que estaba agripado, que estaba cansado, que no fue su mejor día. No fue el mejor día de un hombre que realmente no tiene muchos buenos días en términos muy objetivos. Entonces, eso de alguna forma fue lacerando sus posibilidades y de hecho tú hablas de esos dos puntos que es considerable. Hace décadas que un republicano no gana el voto mayoritario a nivel nacional, porque tú sabes que el sistema electoral norteamericano es por Estado, por colegios o votos electorales. Entonces, a nivel nacional, creo que estoy exagerando quizá, pero 20 o 30 años, que un presidente de Estados Unidos republicano no ha ganado la presidencia ganando la mayoría de los votos. El voto popular. El voto popular. Entonces, que Biden ahora haya llegado dos puntos arriba y ahora, un mes después, o menos de un mes después, esté cinco puntos arriba Trump, eso es catastrófico para Biden. Porque no solamente estás abajo en el voto popular, probablemente, y así lo confirma la encuesta, que está muy por debajo o está por debajo en estados claves. Es un buen punto y es bueno que tú le expliques a nuestra audiencia, porque es verdad que te traje un dato de una encuesta del voto popular. Sin embargo, eso no implica la victoria del candidato. Es un buen punto el que acabas de tratar. Biden, o Trump, mejor dicho, está por encima de Biden en los estados, los swing states. Los swing states. Estados que deciden las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué implica? Eso es algo interesante. Que no tengan el voto popular más si tienen la posibilidad de ganar los colegios electorales. O sea, es algo que parecería irracional desde cierto punto de vista, pero es el sistema político norteamericano. Sí, así es. Es una forma, de alguna forma, interesante de buscar que todos los ciudadanos norteamericanos, o los ciudadanos habilitados para sufragar, su voto sea considerado. Entonces, hay estados que verdaderamente se da por descontado que van a ser republicanos. La mayoría de los estados son republicanos en número, pero la población es pequeña de esos estados. En estados importantes, como por ejemplo California, se da por descontado que hay demócrata. ¿Qué se va a hacer para el candidato demócrata? Hoy por hoy ni siquiera se sabe quién va a ser el candidato demócrata. Pero, por ejemplo, la Florida, un estado muy grande, usualmente era, usualmente o anteriormente era medio swing state, ya no, ya es un estado republicano. Ahí está Pensilvania, ahí está Ohio. Ohio siempre ha sido un estado, digamos, una suerte de pronóstico reservado. Y quien gane Ohio tiene una gran posibilidad al final de llevarse la presidencia. Volviendo a Biden y los demócratas, dicen los medios norteamericanos que la conversación del lado de los republicanos, que ya tienen su candidato, ya tienen su candidato vicepresidencial, que vamos a hablar de la figura de J.D. Vance más adelante, la conversación es, el cuchicheo, como decimos los dominicanos, es, no va Biden. ¿Quién va a ser el candidato? Y hay quienes se inclinan dentro de los republicanos, evidentemente, en su estrategia de que Trump gane, de que sea Kamala, que para ellos es una candidata débil, por ciertos aspectos, quizás por no tener un liderazgo tan definido, quizás por ciertas, en fin, por estar ligada a la administración de Biden. Ellos entienden que hay aspectos de ella que no le favorecen contra Trump. Pero, dicen los medios norteamericanos que temen a una posibilidad de una Michelle Obama. ¿Qué tú opinas de eso? Hasta ahora no se ha presentado la posibilidad concreta o de boca de ella de estar interesada. De hecho, el entorno habla más de un rechazo rotundo a la posibilidad de ejercer una carrera política, mucho menos de aspirar a la presidencia. De Michelle Obama. De Michelle Obama. Entonces, habría que esperar. ¿Cuál es la situación? En agosto es que se va a celebrar la Convención Demócrata en Chicago. Ya se celebró la Republicana en Milwaukee. Fue un paseo de Donald Trump posterior a aquel atentado contra su vida. Y que, dicho sea de paso, se le vio bastante más tranquilo o ensimismado. No es para menos. Hay que entender que, a pesar de la personalidad de Donald Trump, acaba de pasar por un tremendo trauma. Entonces, hay tantas cartas interesantes dentro del Partido Demócrata. Y esto es una situación caótica, pero también es una oportunidad, si se quiere, de vislumbrar cuál carta puede ser competitiva. Yo pienso que Michelle Obama es una carta que Donald Trump no quisiera tener que enfrentar. porque es altamente popular, es la ex primera dama, muy conocida a nivel nacional. Tú sabes que uno de los requisitos fundamentales para ser presidente de Estados Unidos es que seas conocido a nivel nacional. Y Michelle Obama cumple con este requisito. Entonces, pero, de nuevo, el Partido Demócrata tiene una estructura importante y, primero, tiene que convencerse ella y los Obama. Ahora, hay una cosa interesante que pasó esta semana. El Washington Post publica que el entorno de Obama, en el entorno del expresidente Barack Obama, él comentaba, fuera de récord, y tú sabes que no existe el fuera de récord, que Biden tenía que repensar su futuro. ¿Por qué Obama haría este comentario y cómo se filtra? O sea, yo creo, quizás tú estés equivocado, pero que él mismo lo filtró, o que el entorno lo filtró. ¿Cuál es la agenda de los Obama en esta contienda donde ya está abierta la posibilidad de un nuevo candidato demócrata? Entonces, es una pregunta interesante que hay que hacerse. Y en el caso eventual de que los Obama tengan algo que decir, evidentemente que hay que pensar en Michelle Obama. Y Kamala, si fuera un Trump contra Kamala, ¿cómo tú ves ese potencial escenario? Numéricamente, competitiva. De hecho, lo han medido y es competitiva frente a Donald Trump. Pero, de nuevo, no ha rendido a la altura las expectativas. Incluso había mucha gente que decía, Biden dura un año y asume la vicepresidenta Kamala, porque Biden no está en condiciones. Yo no lo veo de esa forma y los años han confirmado que quizás el cargo le pesó demasiado a la hora de demostrar su capacidad. Creo que hay un tema interesante de analizar, porque si nos pusiéramos en el búnker de los demócratas y ya habiendo el Trump como candidato proclamado, su candidato vicepresidencial definido, si tú tuvieras que decirle a los demócratas, mira, el perfil que tú necesitas para competir contra este binomio es este, ¿cuál tuvieras tú que definirlo? Bueno, creo que habría un binomio interesante si son dos hombres y un hombre de 70 y creo que prácticamente va a estar bordeando ya los 80 años, Donald Trump, de 78 creo que tiene, y un J.D. Vance que es joven, que hizo bastante ruido con aquellas memorias que también luego se llevaron a una película, no llega a los 40 años, jovencito, 39 años, un tipo que hace un buen contrapeso, son dos hombres, Partido Republicano, Partido Duro, entonces ¿a qué puede aspirar el Partido Demócrata? A algo disruptivo. Tú puedes tirar a una Michelle Obama a la cabeza presidencial, que sería la peor posibilidad posible, valga la redundancia, para Donald Trump, me parece, y creo que tendría que apostar quizás a otra mujer, pero también eso sería una contienda extremadamente sui generi, de que dos hombres republicanos, conservadores, tradicionales, versus dos mujeres liberales, progresistas, sería una contienda bastante interesante. Yo pienso que si se da ese escenario de dos mujeres en un binomio contra estos dos hombres, se va a polarizar bastante la escena. Así es. O sea, sería una contienda interesante. Ya hay una experiencia de Trump contra una mujer demócrata, igual ex primera dama, con un alto perfil político. Claro, no estoy comparando a Michelle con Hillary, pero ya existe esa experiencia. Existe la experiencia de que Trump no tiene filtro en la boca a la hora de atacar una ex primera dama. ¿Tenía Obama dispuesto a exponer a su esposa a ese tipo de escenario? Si ya tomaron la decisión de buscar la candidatura de la mano de Michelle Obama, ellos saben a lo que se tienen que atener, a lo impensable. En el caso de Donald Trump, no le van a faltar ganas de enfrentar lo que ha sido la presidencia de Obama, porque ¿cómo tú puedes atacar a una eventual Michelle Obama? Atacando a la gestión presidencial de su marido. Entonces hay que ver el antecedente de Hillary Clinton, que tenía una cola interesante sobre la cual pisar a Donald Trump porque también fue senadora. Votó, por ejemplo, para la guerra de Irak. Votó, las votaciones que ejerció en el Congreso de los Estados Unidos, Donald Trump se los sacó. Pero también atacaba a su marido, Bill Clinton. No, secretaria de Estado también. Secretaria de Estado también. Entonces, fue la secretaria de Estado en un momento tan difícil como, por ejemplo, el ataque en Benghazi, en Libia. Entonces, tenía una particularidad de una carrera política a la cual sí por dónde atacarle. Michelle Obama va a ser más difícil porque no tiene una carrera política. Fue primera dama y punto. Pero sí hay un flanco, digamos, débil por el lado de la presidencia de su esposo. El pasado sábado, cuando se dio el ataque contra Donald Trump, un intento de asesinato. Y yo recuerdo estar en mi casa y de repente en Twitter me sale que se oyen disparos en un meeting de Trump. Y pensaba que era fake news porque, bueno, ya hoy día ruedan tantas cosas que uno ya no sabe ni qué creer. Pero después, evidentemente, se vio el escenario y este triste hecho donde se intenta asesinar a un expresidente de Estados Unidos. Fuera de que un candidato. Estamos hablando de un expresidente de Estados Unidos. Sí. Hay demasiados mensajes en ese hecho. Y mensajes me refiero en cuanto a comunicación política. Correcto. Mensajes en cuanto a los fallos que hubo de seguridad. Mensajes en el cambio de la narrativa de la campaña que iba totalmente. O sea, Biden venía con una presión que se volvió a retomar en estos días de su renuncia. Pero en ese sentido se frenó un poco. E incluso pareciera que el propio Biden tomó un respiro porque ya no es de mí que van a hablar. Van a hablar de este hombre. Y Biden, entiendo, vio una oportunidad de verse como estadista y decir, hay que unirse, yo condeno este hecho. ¿Cómo tú entiendes que este hecho pudo cambiar la narrativa de la campaña? ¿Cambió a Trump? ¿Las imágenes del puño? Hay muchos mensajes, Felipe, en ese hecho. Primero, es perturbadoramente recurrente en la historia de Estados Unidos atentados contra los presidentes, contra sus presidentes y expresidentes. John Kennedy, bueno, Abraham Lincoln ni se diga, ¿no? John Kennedy, pero poca gente se acuerda, por ejemplo, de Ronald Reagan, que también fue víctima de un atentado. Y ahora el propio Donald Trump. Si el debate evidenció una situación irreversible en las condiciones de Joe Biden, para mí el atentado de Donald Trump sentenció para siempre una posible candidatura y futura presidencia de Joe Biden. Porque en las condiciones actuales, si en el caso dado de que Joe Biden forzara y se quedara en la candidatura y quisiera ser presidente, estaríamos hablando de un relato del cual ya está de antemano perdido. Si las condiciones fueran exactamente así, que Donald Trump y Joe Biden fueran a la competencia en noviembre próximo, esta campaña estaría perdida para los demócratas. Porque todo el relato tiraría en torno a la incapacidad de Joe Biden y a la capacidad de supervivencia de Donald Trump. Lo decía un analista en días recientes. A Donald Trump no lo paró ni siquiera una bala. A Joe Biden lo detuvo el COVID, que le dio en esta semana, por cierto, y dio positivo. Entonces, ese relato es fulminante para un Joe Biden, que en cualquier aparición o entrevista que da, comete errores. Y esos errores se van amontonando y van enterrando sus posibilidades de campaña, incluso su capacidad de gobernabilidad de aquí a enero. Es cierto que Joe Biden es un candidato particular por su edad, sus situaciones vinculadas a la capacidad cognitiva, física. Pero yo no recuerdo en la historia reciente norteamericana tanta presión en torno a desmontar un candidato dentro de su propio partido, como es el caso de Biden. Cuando tú ves que una Nancy Pelosi ya dice no quisiera perder una mayoría, una mayoría no, pero perder la posibilidad de una mayoría democrática o demócrata en la Cámara de Diputados porque perdamos con Biden. ¿Cómo se vislumbra, o sea, de esta presión a un hombre que es el presidente de Estados Unidos? No deja de ser el presidente. En busca una reelección. O sea, tú entiendes que esto, hay una falta de solidaridad. El Partido Demócrata no está limpiando su trapo adentro. Es un hecho de que él no quiere renunciar y esta gente está presionando por los medios. O sea, porque también se nota una especie de desorden en el Partido Demócrata. Y no es para menos. Un caos de un presidente que prácticamente fue la última carta que los demócratas pudieron jugar en el año 2020 para intentar sacar a Donald Trump. Faltando años, año y medio para el año 2020. Todavía la pandemia no había irrumpido y todavía no estaba muy claro quién podía ser. Se jugaba con la posibilidad de que Michelle Obama aspirara, pero ella lo rechazó. Y entró entonces en la carrera Joe Biden. Y bueno, la pandemia fue lo que le permitió a él, porque acuérdate, hasta ese momento Donald Trump era popular por el manejo de la economía. El manejo impropio o incorrecto de la pandemia fue lo que enterró a Donald Trump y le permitió colarse a Joe Biden. Que de hecho, gracias a ese envío masivo de votos por correo, que hizo algo perfectamente legal en Estados Unidos, fue que pudo derrotar a Trump. Pero ahora, en esta condición, yo diría que si tú ves a los personajes más principales del Partido Demócrata, a Hollywood, que es un aliado histórico del Partido Demócrata, a los medios tradicionales progresistas del ala demócrata, pidiéndole la salida a Joe Biden, es que los poderes fácticos de Estados Unidos ya tomaron su decisión. Y no desean, ni que Joe Biden siga aspirando, ni que Joe Biden siga gobernando más allá de enero del 2025. Hay un tema importante, Felipe, que los medios, es un buen punto también, los medios tradicionales, que han sido aliados del Partido Demócrata, han insistido en que Biden renuncie a su candidatura. Y han insistido fuertemente, como pocas veces han insistido quizás con un tema político en Estados Unidos, salvo atacar a Trump, claro. Y han hecho énfasis en que, si bien Biden, por ser el propio presidente de Estados Unidos, ha sido un gran recaudador, una de las amenazas que en su momento se contempló de, bueno, es mejor dejar a este hombre que buscar a otro, porque si no, no sabemos cómo van a venir las recaudaciones. Es la recaudación. Tú sabes que en Estados Unidos las recaudaciones son bastante agresivas. Hay muchos empresarios, incluso ahora, tomando partida públicamente, como el caso de Elon Musk con Trump, otros, Peter Thiel, hay otros que han tomado partida. J.D. Vance trabajó con Peter Thiel, por eso se entiende también que parte de su indicación como candidato vicepresidencial viene por esa relación con los empresarios más importantes de Silicon Valley. para que los demócratas pudieran llevar algún nivel de recaudación importante. Se necesitaría una figura como Michelle Obama, o una figura de cierto renombre, digamos. Claro que sí. Porque no es tampoco que, o sea, los aliados fácticos de los demócratas van a depositar financieramente en un candidato... Que no tiene posibilidades. Que no tiene posibilidades, o que no tiene un renombre, o que no tiene realmente un arraigo, digo yo, en la sociedad norteamericana. Qué bueno que mencionas Silicon Valley, porque ya esa fue la gota que rebalsó el vaso de las posibilidades de Joe Biden. Ellos meten presión directa, pero también indirecta, a través de los medios de comunicación que controlan. Y ahí entonces le mandan su recado a Biden de que te vamos a retirar el apoyo porque tú no tienes ninguna posibilidad. Es simplemente que no te deseamos como candidato, a pesar de su capacidad de recaudación por su condición de presidente de los Estados Unidos. Entonces, aquí o elige a un multimillonario con muchas ganas de gastar su dinero, que hay ejemplos en Estados Unidos y ejemplos también locales, o un perfil con posibilidades reales de retener el poder en favor de los demócratas, que a su vez motivaría a una fuerte recaudación de los patrocinadores tradicionales de ese partido. J.D. Vance, candidato vicepresidencial, sorpresa. Creo que los medios no proyectaban una posibilidad de su candidatura. Mucha gente no lo conocía. Yo tuve la oportunidad de leer Hillbilly Ellery un año después probablemente que Trump ganara la presidencia de Estados Unidos en el 2016 porque estudié mucho el fenómeno de Trump y el fenómeno de los pobres norteamericanos. Que incluso el pobre norteamericano, el campesino pobre norteamericano, el Hillbilly, el Hillbilly, es el pobre norteamericano. O de campo, prácticamente. De esos estados del cinturón industrial. Industrial. Y que yo digo, yo me acuerdo que en el 2016 yo favorezco a Trump, favorezco al partido republicano, pero en el 2016 yo tenía muchos amigos que me decían que no había forma que Trump ganara, que no había forma que Trump ganara, que no había forma que Trump ganara. Lo que pasa es que yo les decía a esos amigos míos, lo que pasa es que ustedes viajan a Nueva York, viajan a California, viajan a los estados donde los demócratas son los reyes. Ahora, métete en un campo de Ohio, métete en un campo de Indiana, métete en un campo de Pensilvania. De Florida. De Florida. O métete en un campo de Alabama. Esos son los pobres norteamericanos. Y los pobres campesinos. Entonces, Trump apela a ese público y ese público salió a votar mayoritariamente. Bueno, no mayoritariamente, pero salió a votar fuertemente por él. Y era lo que se le criticaba al partido republicano en un momento, que no apelaba a esa base tradicional. A Mitt Romney se le criticó en el 2012, que se mantuvo muy al margen de esas estructuras populares vinculadas al partido republicano. Entonces, tuve la oportunidad de leer el libro Hillbilly Elegy. No he visto la película, la voy a ver. Me dicen que es muy buena. Sí. Pero se proyectaba a Marco Rubio. Se hablaba de varias figuras. Marco Rubio. Ron DeSantis. En fin. Pero de repente sale J.D. Vance. ¿Qué hace a Trump tomar esta decisión? Yo pienso que es un tema estratégico también por su condición, por su edad. J.D. Vance es como una versión moderna del propio Donald Trump. Más joven. Tiene una proyección importante. Hizo una carrera interesante rumbo al Senado. Su capacidad de recaudación está aprobada. Recaudó cientos de, muchísimos millones, no sé si cientos, pero mucho dinero para hacerse con la candidatura y luego con la senaduría. Creo que J.D. Vance es un personaje muy interesante que le aporta esos componentes, digamos, de vitalidad que quizás algunos estén identificando Donald Trump. Porque así como hay un 70 o 80% de los demócratas que consideran que Joe Biden no está en condiciones, al nivel nacional hay un número interesante con respecto a Donald Trump, que es prácticamente entre un 20 y un 30% de los norteamericanos, que también siente que Donald Trump ya no está en condiciones de ser candidato ni presidente. Por eso necesitaba esa figura de vitalidad. Pero luego hay que recordar, la figura vicepresidencial es una figura de alguna forma decorativa. No tiene poder más que la posibilidad de alcanzar la primera magistratura en el caso eventual de que el presidente quede inhabilitado o fallezca. Pero de nuevo, una figura que le suma, pero que no le compite a la figura de Donald Trump. Si venía Marco Rubio, que sabemos las misiones que tiene Marco Rubio, o si venía un Ron de Santis que trató de competir de tú a tú con Donald Trump en la interna del Partido Republicano, entonces tenías una figura ahí peligrosa de cara a una eventual 2028, porque Donald Trump no se puede reelegir. Este es su último periodo. Pero le va atagareando la cancha. Exacto. Entonces J.D. Vance no ofrece esa amenaza latente interna que todo vicepresidente debe cumplir. Cumple con todos los requisitos fundamentales de acompañar, complementar y no ofrecer ningún tipo de sombra a quien hoy debe brillar, que es Donald Trump. Hay muchos articulistas norteamericanos que han dicho que con la elección de J.D. Vance, Trump comienza a proyectar el futuro del Partido Republicano. Bueno, para mí no es una afirmación absoluta, porque yo recuerdo que en el 2012 Mitt Romney eligió a Paul Ryan, que también era un joven que venía surgiendo. Era del Tea Party, que era, vamos a decir, los predecesores realmente conservadores del movimiento trumpista. Cuando digo realmente conservadores, eran porque eran vinculados más a las raíces del Partido Republicano, no movimiento necesariamente populista. Y Paul Ryan se proyectó desde la vicepresidencia. De ahí complementó a Romney, el joven también, con trayectoria, que era congresista, etc. No ganaron las elecciones, pero fue después Speaker of the House, fue el presidente de la Cámara de Diputados. Pero se estancó como presidente de la Cámara de Diputados. Se refiguró a Paul Ryan y después el propio Trump se encargó de disminuirlo, porque chocó mucho con él. Pero cuando dicen, bueno, está proyectando, ¿se puede ser tan absoluto en esa afirmación? Yo pienso que es una apuesta al futuro inmediato, porque hay que recordar que Trump no puede, a menos que alguien venga y me diga que puede aspirar a ocho años consecutivos, pero ya sirvió cuatro años. Entonces, yo pienso que está apostando al futuro inmediato, que es el luego de su eventual presidencia. Hoy está muy cerca de ganar la presidencia de Estados Unidos para mí, y debe pensar en los siguientes cuatro años, a sus próximos cuatro años de la presidencia, y J.D. Vance va en esa línea, pero también se habla de la dinastía Trump. Ahí está su hija, ahí está también Trump Jr., que dio un discurso, puso a la nieta también. Trump está, de alguna forma, metiendo a los personajes clave del clan Trump dentro del Partido Republicano, porque hoy es el líder absoluto, tiene el control absoluto del Partido Republicano, y debe comenzar a cimentar esas estructuras de manera tal de que, más allá del fin de su presidencia, quede en manos su legado, y la continuidad del trumpismo, que nace de las entrañas del Tea Party, porque hoy no se habla del Tea Party hoy, pero ¿por qué? Porque el trumpismo, el Tea Party evolucionó hacia lo que hoy conocemos como el trumpismo. Ese es un fenómeno que sería bueno después conversar, porque las alianzas, vamos a decirlo, entre los republicanos tradicionales y el Tea Party nacen desde cuando John McCain tuvo que elegir a Sarah Palin como candidata vicepresidencial, que era una candidata con pocas luces intelectuales. era quizás una mujer, a pesar de su edad, con cierto atractivo, pero era vinculada al Tea Party. Correcto. Paul Ryan fue el mismo caso. Era vinculado al Tea Party. Romney era un conservador moderado, y no apelaba a esa estructura, y eso se fue transformando en lo que es el trumpismo de hoy. Es muy interesante ese tema luego estudiarlo. No quiero concluir de conversar contigo, Felipe, sin ver dos puntos interesantes. Primero, ese análisis que tú haces de que él, en J.D. Vance, en su clan, proyecta su legado y una cierta garantía de salida del poder. Yo creo que Trump ha sido probablemente de los presidentes norteamericanos, claro, sale en un momento convulso políticamente del mundo y de Estados Unidos, el que mejor se ha preparado para salir del poder. Porque Trump ha logrado muchas victorias cortas en estos días, o victorias puntuales, mejor dicho, gracias a que se preparó para salir del poder. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia responde a Trump. La mayoría de los jueces responden a Trump. Puso dos él. Creo que fueron tres. Revisa el dato. Yo creo que fueron tres jueces que puso. Revisa el dato. Pero como quiera, dos son muchos para un periodo. Nunca un presidente tiene esa oportunidad. Aparte de que habían otros conservadores, puso dos o tres. Pero vamos que, si fueron dos como quieren mucho en un periodo, Obama no pudo colocar ninguno en sus últimos cuatro años. Para que tengan una idea. Logra una fuerza en el Congreso. Logra fuerza en el Senado. Logra controlar, como dice la estructura del Partido Republicano. Sabe pelear en todos los tipos de escenarios. O sea, Trump se preparó para salir del poder. Porque lo enfrentaron en la justicia, supo cómo defenderse. Incluso la Suprema dictaminó, que fue una de las victorias que tuve en otro día, que un presidente en sus actividades oficiales tiene inmunidad. Con eso ha logrado, por lo menos, darle de larga a varios procesos judiciales que tenía abiertos. O sea, creo que es interesante analizar más adelante cómo Trump se preparó para salir del poder. Y cómo una de las críticas que les hago a muchos presidentes latinoamericanos es que no se preparan para salir del poder. Y estamos en una era donde tú sales y te meto preso. Al no me acuerdo quién fue que me dijo a mí el otro día que los presidentes latinoamericanos se preparan para llegar al poder y después para ir a la cárcel. Entonces, me parece que Trump fue habilidoso en prepararse para salir del poder. Yo considero que cualquier otro político que hubiese incurrido en una, a lo menos, incitación a la manifestación que se produjo en el Congreso de los Estados Unidos previo a la confirmación de Joe Biden, en enero del 2021, si no me equivoco. Cualquier otro político no sobrevive. No sobrevive a esas consecuencias de aquella jornada. Ni tampoco te sobrevive, cualquier otro político, a la situación que vivió de todos los juicios, de todas las demandas y a la condena de culpabilidad sobre un caso específico, en el caso de Donald Trump. Ningún otro político lo sobrevive. Entonces, excepto Donald Trump, porque Donald Trump representa un tipo de político que tú puedes esperar que de este caos salga vivo, y no solo vivo, sino fortalecido. ¿Cómo tú explicas que hoy por hoy aquel hombre que había incurrido en esa situación de incitación con las consecuencias que eso tuvo, que hay gente que dice que eso fue casi un golpe de Estado o un golpe constitucional, o un golpe al poder legislativo de Estados Unidos, sobreviva, se mantenga vigente, evita un impeachment, que luego lo podría inhabilitar, logra sobrevivir a la no inhabilitación. Y luego pasa por todos estos procesos judiciales y sale fortalecido de una condena de culpabilidad. Y luego entonces se enfrenta a un Biden que está evidentemente en condiciones deplorables o en condiciones muy malas, muy paupérrimas desde el punto de vista físico y mental. Si no, no te explicas cómo el Partido Demócrata lo quiere fuera. Entonces, es un político interesante que puede ser el inicio de una nueva camada de políticos donde tiene una capacidad de resistencia y tiene una capacidad de supervivencia y de reinventarse en el tiempo para que hoy por hoy sea el candidato con mayores posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Trump, y yo he dicho y mantengo que en política los fenómenos ocurren una vez. Es la normalidad. Si usted fue fenómeno una vez, difícilmente lo sea otra vez. Por ejemplo, Obama fue un fenómeno en el 2008. En el 2012 no lo era. Lo que pasa es que su competencia no estuvo a la altura quizás de competir contra el Obama presidente. Pero Obama no fue un fenómeno en el 2012. Y tú puedes buscar varios casos de gente que no fueron fenómenos. Leónel Fernández fue un fenómeno, por ejemplo, en el año 96, con el apoyo de Balaguer. Pero era el candidato joven, era una serie de cosas. Peña Gómez, a pesar de su popularidad, ya había, aunque no pareciera, había un poco de desgaste. Pero Leónel no fue un fenómeno en el 2004. Lo que pasa es que agarró el país en un mal momento. Una coyuntura. Y así, bueno. Te puedo dar muchos ejemplos de políticos que han sido un fenómeno una vez. Pero lo de Trump va más allá de un fenómeno. ¿Tú consideras que lo de Trump se ha vuelto un culto prácticamente? Yo diría que un movimiento y una forma de ver la política diferente. Hoy por hoy tiene el control absoluto del Partido Republicano. Ya el Tea Party migró y evolucionó hacia lo que conocemos como trumpismo. Es decir, el trumpismo se está comiendo vivo a lo que solía ser el Partido Republicano y lo está llevando a una derecha más tradicional o más conservadora todavía. Lo está polarizando. Y en beneficio de las propias personas que siempre han sido parte de la estructura del Partido Republicano. Porque ¿para qué existe un partido? Para estar en el poder y mantenerse ahí. O para llegar y mantenerse. Y Trump les ofrece esa posibilidad. Y Trump le habla a ese cinturón industrial que durante años nadie le habló. Porque todo el mundo hablaba de California, Nueva York, de Miami, de Orlando. Donde la vida es completamente diferente al centro de Estados Unidos que es mucho más debilitado económicamente. Y supo explotar esas debilidades. Y supo explotar o hablarle a aquellas personas que culpaban de su propia desgracia económica y social a los migrantes. Y a toda esta situación con México. A todos estos acuerdos comerciales globales que Estados Unidos había incurrido. A la lucha por el cambio climático y no a la lucha por la gente de a pie de los Estados Unidos. Entonces, esto es un movimiento por el rescate de ese Estados Unidos tradicional que se resiste a esta evolución globalista o global. O de la integración global que siempre apostó el Partido Demócrata. Entonces, él sabe qué teclas tocar ahora está traspasando esa habilidad única que tiene increíblemente. Porque nadie da un peso por él en el 2015. Y hoy es prácticamente un candidato ya casi presidente. O con muchas posibilidades. Y tú puedes ver que eso, él ya está viendo la posibilidad o sus asesores y su entorno está viendo una posibilidad de extender esto más allá de la vida propia del propio Donald Trump. Felipe, para terminar. Si nos fuéramos, como dice un amigo mío, en política ficción. Estás en el búnker del Partido Demócrata. Se toma la decisión de que Biden no va. Te toca a ti asesorar. Decimos que él no va y dejamos expectativas para anunciar el candidato o decimos que no va y anunciamos el candidato de inmediato. Hay que dejar un espacio. Pero por la única razón de que hay que preservar algo, no es por Joe Biden. Es que hay que preservar la figura del presidente de los Estados Unidos, que hoy está muy disminuida. Yo creo que la forma en que Joe Biden debe salir y bajarse de la candidatura debe ser igual o más elegante que el anuncio del candidato del Partido Demócrata. Y preservar la figura del presidente de los Estados Unidos, porque eso va más allá de cualquiera de los hombres y mujeres que están ahí. Felipe, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti, hermano. Señores, será hasta una próxima edición aquí de Líderes. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, redes sociales, en YouTube. Y será hasta una próxima ocasión.